A todo mundo de pie, porque es un batomic marinera Trae para ti este baile increíble Come on, let's go Dance like a star Woo, dance like a star Woo, dance like a star Woo, dance like a star Dance like a star, no tiene quien usar No hay nada en este mundo que nos pueda parar Un paso pa'lante, un paso pa' atrás, una risa en la cara que esto va a empezar Mueve la cadera con la mano de pintura, danza a cazar con todas las aventuras Solo debes gozar, y una estrella será ¡Como! Suta la tummy, the party is coming Ruta, zapa o mambo, tú puedes bailar Suta la tummy, the party is coming El ritmo está en tu sangre, eso es la cazar Oh, dance y gis y gis y gis, dance like a star Oh, dance y gis y gis y gis, dance like a star Toma, media vuelta, una vuelta entera Uno es un basón y bailarás como una estrella Suta la tummy, the party is coming No te importa que te pa' bailar, el bien tienes que fregar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!